Queríamos invitar a la comunidad universitaria y público en general a participar del ciclo de conferencias Turismo y Geodiversidad organizado por el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR, el Instituto de Correlación Geológica del CONICET de la Universidad Nacional de Tucumán, junto con la Cátedra de UNESCO de Geoparques, Desarrollo Regional Sustentable y Estilos de Vida Saludables. Este ciclo de conferencias tiene como objetivo dar a conocer numerosos estudios científicos en relación a la gestión turística y a la geodiversidad. Nos encontramos desde el miércoles 2 de septiembre hasta el 14 de octubre, todos los miércoles a las 18 horas a través de la plataforma SUMI. El enlace lo pueden encontrar en las redes sociales de la universidad.